Se viene una nueva edición, y ya son muchas, de este importante torneo femenino aquí en Tiro Federal. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, el torneo es el año número 29 que se hace acá en Tiro Federal. Es un nacional de doble damas, categoría más 30, o sea que las jugadoras deben tener 30 años para poder jugar el torneo. Y bueno, se invita gente de todo el país. Y bueno, este año esperamos que previo a los 30 años sea otra vez una fiesta del tenis. Y bueno, que nos toque un día lindo, ya estamos mirando los pronósticos y bueno, es todo muy alentador. Así que bueno, ya está todo en marcha. Las jugadoras van a llegar al club el sábado de la mañana, se les va a dar una bienvenida con un desayuno como todos los años que preparan las mujeres acá del tenis. Luego se comienza a jugar, se va a jugar acá en Club Tiro Federal. Y en Club 9 de Julio se comienzan a jugar los partidos, que es la clasificación por zona, el día sábado. Y el cierre del sábado va a ser con unos choripanes, música, no se va a hacer la cena que se hace todos los años. Bien. El domingo se comienza a jugar tipo 10 de la mañana. La mañana ya es dos ruedas, una que es campeonato y que es simple eliminación y subcampeonato que también es simple eliminación. O sea que las parejas a medida que van ganando, van avanzando por los premios en oro en la rueda campeonato y en la subcampeonato por premios en plata. Bien, digo, la importancia de siempre de que se siga haciendo. Y me imagino que adelantarse a lo que va a ser el año número 30, ¿no? Digo, la edición número 30, digo, si bien van 29, es inevitable pensar ya en la 30. Claro, sí, sí, las mujeres están ya pensando y organizando para hacer el torneo de los 30 años, que bueno, que va a ser más grande, se doblarán las apuestas y bueno, y va a ser todo un festejo porque mantener un torneo de tenis durante 30 años es algo que pocos clubes lo han logrado. Bueno, recibir a la misma gente, recibir a gente nueva, las chicas que no tienen los 30 años esperando cumplir los 30 para jugar este torneo y bueno, siguen muy contentas y muy contentas por el apoyo que recibimos desde el club, desde la directiva y las canchas del club tiroferal están hermosas, la escuela de tenis es muy grande y bueno, invitamos a todo el que se quiera acercar a ver tenis y después el que quiera traer a su hijo a aprender tenis también. Lo estamos invitando.